La presión en el barrio corriendo, la envidia dentro del par y aturdiéndome Yo sé que les duele que tenga el cielo bajo mis pies Salimos de noche, sonando los coches, la mota encendida Fuimos para el puerto, tomamos los tragos hasta el otro día Antes no atendían el gol, ahora estamos en el gol Ella con perfume de noche, vestida de noche, es una bandida Son las 6 AM en el party, un miambro que trae Mari, pero si es necesario Luego Rodrigo, dímelo, me siento al daddy, vamos para el sur del safari Y cuando llegamos, explotamos el party, tenemos el TikTok prendido Activo con mi compa, tirando paso prohibido Calzuleando en la mecha, voy quemando un divertido Llegando con los tiros, se molió en el crío Cumbia Salimos de noche, sonando los coches, la mota encendida Fuimos para el puerto, tomamos los tragos hasta el otro día Antes no atendían el gol, ahora estamos en el alcohol Ella con perfume de dolce, vestida de noche, es una bandida Y una vez más, suena un bloque La presión en el barrio corriendo, la envidia adentro del party aturdiéndome No sé que les duele que trae el cielo bajo mis pies Salimos de noche, sonando los coches, la mota encendida Fuimos para el puerto, tomamos los tragos hasta el otro día Antes no atendían el gol, ahora estamos en el alcohol Ella con perfume de dolce, vestida de noche, es una bandida Y una vez más, suena un bloque